Buenas tardes alumnos de tercero y cuarto básico, soy la profesora Paula Guerra y les vengo a enseñar la clase de ubicación física correspondiente de esta semana en el cual nos vamos a referir lo que son los ejercicios de cardio. El objetivo de esta clase es que ustedes ya empiezan a desarrollar y analizar los ejercicios de cardio. Es una sugerencia porque estamos muy sedentarios, ya es la hora de que empiecen a moverse en su casa, desarrollar los ejercicios que vamos a dar a conocer hoy día, porque la verdad que si uno no se mueve y es muy sedentario, órganos o tejidos que no se mueven se va atrofiando y cuesta. En la clase anterior vimos lo que eran las carreras, las carreras como su nombre lo indica, que significa correr a una cierta distancia, a un cierto tiempo también y que vimos distintos tipos de carreras con obstáculos o sin ellas. Entonces, ¿qué son los ejercicios de cardio? Que eso es lo que vamos a hablar. Los ejercicios de cardio también se lo conocen como ejercicio aeróbico, es decir, con oxígeno, mucha carga de oxígeno. Cuando uno va haciendo este ejercicio va tomando más aire, más oxígeno y que requiere una intensidad morada, o sea, el corazón, por ejemplo, empieza a agitarse más, a moverse más. Y generalmente los ejercicios de cardio, en el caso de ustedes, se debe practicar entre 10 a 20 minutos y ayuda a mantener la frecuencia cardíaca elevada. ¿Por qué? Porque el corazón empieza a trabajar mucho más, pero eso es bueno y genera energía al cuerpo. Por eso, generalmente, si alguna vez ustedes, estando en casa, se sienten como cansados, con flojera, que no quieren hacer nada, es porque tal vez necesiten hacer ejercicio. Cuando uno se levanta temprano, toma desayuno, esperar un tiempo y empezar a hacer ejercicio, de elongación primero y después los ejercicios aeróbicos, se van a dar cuenta que más adelante, con el pasar de las horas, van a estar más activos con más energía. Entonces, el primer paso siempre, siempre, niños, es la elongación. Esto siempre lo practicamos en clases, ¿se acuerdan? Cuando salimos al patio, incluso ya solo llegan a saber de memoria, cuando empezamos a elongar, que significa estirar nuestros músculos, nuestros huesos, para que no sufran lesiones, para que no se atrofien y al otro día no tengamos problemas, hay que me dolen músculos, que me dolen huesos, por las actividades que estamos realizando. Este ejercicio de elongación o de estiramiento nos va a ayudar a nosotros a estirar nuestros músculos. Por ejemplo, tenemos el primero, que son de 10 segundos, que es mover la cabeza hacia el lado, ¿no es cierto? Después tenemos la cabeza hacia adelante y yo hacia atrás, como lo vemos acá. Después vamos a trabajar la espalda, el tronco, la parte superior de nuestro cuerpo, estiramos los brazos para un lado y después para el otro lado, ¿ya? La espalda, derecha e izquierda, 10 segundos, o sea, 10 para cada lado. También trabajamos los hombros, hacia arriba, hacia abajo, después hacia atrás o hacia adelante, incluso se le hace curva, curva moviendo hacia adelante, hacia atrás. También, dos veces, se sugiere 5 segundos cada una. Después tenemos que trabajar las piernas, ¿no es cierto? Por ejemplo, como lo vemos en la figura, levantar la pierna hacia atrás, la rodilla en este caso, doblarla, y sostenerla, 30 segundos para cada pierna. También estiramos los brazos, detrás de la espalda, alrededor, y lo mantenemos, tratar de subirlo. ¿Ve que la flecha indica subir? Ya. Tratar de subirlo alrededor de 15 segundos. Después nos agachamos, 20 segundos, mantener en esa postura. Alumnos, acuérdense que siempre les digo, no, doble las rodillas. Si ustedes no pueden bajar más, bueno, ¿hasta dónde lleguen? Ya me dicen, si lo hacen todos los días, cada vez se van flexibilizando estos músculos, se van estirando más. Después tenemos este otro ejercicio que ayuda a estirar las piernas hacia los lados. 10 segundos para cada pierna. También otro, hay que estar sentado, tratar de que la cabeza toque la rodilla, las manos que toquen los pies, y mantenerse erguido. 20 segundos, se sugiere. Después vamos a tratar de pasar la pierna al otro lado y mantenerse 20 segundos por cada pierna. Y finalmente, ¿ves? Doblamos la pierna haciendo un ángulo ahí, estiramos la otra y estiramos los brazos. Yo sé que estos ejercicios ya los conocen porque siempre los practicamos antes de iniciar la clase en sí. Entonces, ¿cómo se llaman? Ejercicios de elongación. Ahora, vamos a los ejercicios aeróbicos. Ya terminamos, ya nos estiramos, vamos a los aeróbicos. Los aeróbicos, ya como te lo dije anteriormente, implica un movimiento más enérgico. Su cuerpo se mueve más, su corazón trabaja más. Por ejemplo, el correr, el jugar fútbol, ¿no es cierto? Natación, saltar, la cuerda, etc. Todo este deporte genera un ritmo cardíaco acelerado. Es bastante activo e importante para nuestro cuerpo. Entonces, ahora les voy a dejar con este video para que lo practiquen en la casa, los ejercicios. A mí me se vayan copiando. ¡Gracias! 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 ¿Se dieron cuenta alumno que este video es un claro ejemplo de lo que son los ejercicios de cardio? ¿Ya? Porque se mantiene la frecuencia, aumenta el ritmo cardíaco, ¿no es cierto? Entonces sería lo ideal que copiaran estos pasos, lo practicaran. La actividad, practicar los ejercicios de elongación y cardio vistos en los videos. Completa en tu cuaderno lo siguiente. Tiempo de duración de los ejercicios de elongación. Van a hacer los ejercicios y le piden a la mamá, al papá, a la persona que esté allí, o ustedes mismos, ocupen un reloj, a ver cuánto se demoraran por hacer todos los ejercicios de elongación. Después van a practicar los ejercicios de cardio imitando los pasos, los bailes que vieron en el video. La zumba infantil se repite variadamente en los pasos, hay que tener buena memoria también. Bien, ¿cuánto tiempo se demoran en hacer un ejercicio de cardio? Y por último, van a anotar en el cuaderno, dibuja y pinta tres actividades de cardio que puedes realizar en casa. ¿Ves qué se le ocurre a ustedes que pueden hacer en casa que implique ya un movimiento más activo, acelerar el ritmo cardíaco? ¿Qué piensan ustedes? Les doy una pista, por ejemplo, hacer la cama, ¿ya? Hacer la cama ya genera un gasto de energía. Imagínense hacer la cama de la mamá, por ejemplo, la del papá, que son más grandes, de dos plazos, cuesta mucho más, ¿ya? Así que me van a nombrar tres actividades que impliquen mayor actividad de cardio en la casa. Lo tienen que dibujar y pintar. Y nos vemos en la próxima clase. Y nos vemos en la próxima clase.